¡Suscríbete al canal! El señor se hará las cosas bien y a México le va a ir estupendo con la llegada de Obrador. Creo que en México se siente una vibra y una energía de cambio. Nunca había visto, por lo menos en los años que llevo viviendo en México, una toma de posesión que fuera tan pacífica y tan alegre y que realmente te sintieras como en una celebración, dijo la chilena Mon Laferte sobre el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mon Laferte, que se encuentra en Los Ángeles para promocionar su reciente canción, aseguró en entrevista que sí se vive un ambiente de cambio con la llegada del nuevo presidente. Y eso me da mucho gusto, yo siempre voy a querer lo mejor para México porque lo siento ya como mi casa prácticamente, añadió la famosa cantante. Así mismo, Laferte recordó con mucho cariño que durante la fiesta popular el pasado sábado en el Zócalo de la Ciudad de México, por la investidura del izquierdista López Obrador como presidente, un mariachi interpretó su tema, Tu falta de querer, me emocionó un montón. Después de mis 11 años en México, que una canción mía suene en un momento que siento que es histórico para México, me emocionó, la verdad muchísimo. Comentó la famosa quien hace unas semanas estuvo metida en tremendos escándalos donde incluso se organizó una marcha para que la dejaran fuera del país. En este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.